Isabel Guerrero Ortega nos habla del grupo de rock alternativo Catalepsia. Y pues lo que parecía que era un pasatiempo pues se volvió un cada vez más serio, más serio. A Catalepsia lo definen su rock con tintes tenebrosos. A lo largo de estos años ha tenido presentaciones en diversos escenarios alternativos de la ciudad, entre ellos la plaza del Centro Estatal de las Artes de Ensenada. Es rock alternativo y lo que define más bien es como que la potencia que nosotros tres hacemos para hacer la música. Que cuando tú miras a tres personas no te imaginas que estamos haciendo estas canciones con tres personas. Integrada por el bajista César Álvarez y los hermanos Roberto y Alejandro Baena, Catalepsia surge como medio de expresión de este trío musical, que inspirados en la vida en general, desde hace una década han dado vida a temas originales. Y volviendo a tocar ahora sí con la seriedad que merecían las canciones. Y tras encontrar al integrante con el que musicalmente hicieron match, retoman las presentaciones y actualmente trabajan en un proyecto discográfico nuevo. Que encontramos a una persona indicada para que tocara con nosotros. Ya hemos tenido otros integrantes, pero no le habíamos dado al clavo, por decirlo. Y ya pues con César ya es como que volvió todo a la casa, o sea, nos pusimos a hacer otras canciones. Y pues ha funcionado y a nosotros nos gusta y por eso nos queremos lanzar otra vez y volver a hacer música. Tener una banda de música original por aquí de Ensenada, sí hay bastantes, pero realmente los espacios son pocos. Y pues ahora sí que queremos levantar la voz para que volteen hacia acá, porque hay muchas bandas originales y muy buenas. Mientras tanto, César Álvarez, bajista de la agrupación, invita a los rockeros a seguirlos a través de sus redes sociales, ya que por ese medio podrán estar al pendiente del lanzamiento de su nuevo material. Pues como toda banda de música original, no es como que vas a ir a un bar y lo vas a encontrar, ¿no? Pero vamos a estar bastante activos estos meses, entonces va a ser fácil encontrarlo, puedes seguirnos. Y ahí vamos a estar publicando las fechas. Ahorita tenemos un El Catorce en La Camorra, si quieren darse una vuelta. No duden que vamos a aparecer por todos lados. Para Zona Periodística, con imágenes de Abraham Galvez y Isabel Guerrero.